Hola, soy el Dr. Edgar González Moncayo, especialista en periodoncia y fundador de Andamio Cursos Odonto. El día de hoy quiero hablarte de un problema que aqueja a muchos odontólogos y es la falta de pacientes comprometidos a un tratamiento integral. Es decir, el exceso de pacientes, aquellos que buscan nada más un blanqueamiento, o que les coloquen cabillas, o ponerse brackets sin importarles sus necesidades de atención previas al tratamiento que buscan. Los cuales sabemos que solo buscan tratamientos de bajo costo y atención rápida, lo que a la larga puede bajar tu moral como odontólogo y también impedir tu crecimiento profesional. Y la solución a eso es algo realmente sencillo y algo que siempre he predicado. Es realizar la valoración integral desde el principio. Eso te podrá ayudar en situaciones como la que me pasó a mí, que un paciente vino buscándome para verificar el estado de un relleno porque le dijeron que probablemente ahí necesitaría un implante. Al hacer la valoración inicial, nos dimos cuenta que había cosas más necesarias de atender antes. Por ejemplo, una biopsia de sus tejidos blandos para detectar qué tipo de lesiones y atenderla. Eso llevó a que el paciente desarrollara confianza con nosotros y aceptara un tratamiento integral a largo plazo que ahorita estamos desarrollando. Si te interesa aprender a diagnosticar con base en la periodoncia y a presentarlo de mejor manera para aumentar tu tasa de aceptación, quédate pendiente de mis siguientes videos.